La Cámara de la Paz 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 Bueno, primero, ante todo Buenas tardes Muchas gracias a todos por venir A mi familia, a mis amigos Los amigos de mi papá De mi mamá La verdad que para mí es una alegría Tenerlos a todos aquí Más que nada también porque significa mucho No solo para ellos, también para mí Creo que he sido una persona que durante estos años ha esperado bastante este día Más que mi mamá, más que mi papá siempre decía ¿Cuándo se van a casar? ¿Cuándo es? Y bueno, el día ha llegado Creo que hoy día es un día muy bonito El clima también está muy hermoso Y la verdad es que necesitamos celebrar Porque sé que el amor entre ellos dos es abundante, es hermoso Han estado desde que soy muy pequeña Y les tengo que agradecer demasiadas cosas, todos los valores Todos los temas que a mí me han enseñado Y que hoy en día me hacen ser la persona que soy Bueno, felicidades mamá, felicidades papá Los quiero demasiado, ustedes lo saben Y gracias a ustedes, gracias a Dios Y bueno, eso es todo, muchas gracias Bueno, y luego de haber escuchado las palabras de las personas más cercanas del entorno de nuestros asajados Creo que llegó el momento de poder oír esas impresiones De quienes hoy día son los protagonistas de esta celebración nuncial Y en primer lugar yo creo que brindemos las palmas más fuertes de hoy día 24 de febrero Para el quien a partir de hoy día es la reina de este hogar legalmente constituido y bendecido por Dios Señora Noelia Alcántara de Aldaz Fuerte las palmas para ella Bueno, buenas tardes con todos los presentes En primer lugar, quiero agradecer a Dios Que ha hecho posible el día de hoy estemos presentes en este lugar Para celebrar nuestra boda En segundo lugar, quiero agradecer a toda la familia Amigos que han hecho lo posible de poder acompañarnos en este momento tan especial Para mi esposo Carlos y para mi persona También quiero agradecer al organizador del evento Por esforzarse y organizar esta boda tan bonita Que sin su ayuda nada de esto sería posible Y en especial quiero agradecer también a mis padrinos Por aceptarme, asumir este reto El nuevo reto de ser nuestros nuevos papás Y por acompañarnos en esta unión con Carlos Bueno, espero que el día de hoy Todos celebren el amor entre Carlos y mi persona Disfruten Nada más, muchas gracias Bueno Carlos, creo que fue el momento esperado Ese momento pues en el cual vas a expresar esos sentimientos especiales A quien ahora ya es tu esposa legalmente constituida Pero también decirte que tienes el ingrediente principal Dice que para llevar las riendas de un oba Hay que tener el complemento perfecto O una excelente mujer a tu lado Y creo que ya estás premiado con eso Fuerte las palmas para el señor Carlos Aldaz Muy buenas tardes con todos los presentes Primeramente quisiera empezar dando gracias a Dios Que si bien nada sería posible Para decirle acá a mi esposa Nueña ¿Sabes qué? Este momento llegó ¿Cómo te puedo explicar, no? Era un momento que quizás yo nunca lo pensaba Nunca pensé casarme Pero con la bendición de Dios, el amor con Noelia Estamos casados Y amigos todos, familiares, tíos, mis padres, mis suegros Que pasan a ser unos segundos padres Mis padrinos Gracias Espero que disfruten, gocen Toda la gente que ha venido a acompañarnos Seamos felices y que vive el amor Gracias Desde luego que sí, Carlos Tienen sus copas en las mesas Los invito a coger sus copas, por favor Y ponernos de pie Para poder Adelante, familiares, padrinos Juntamos las copas Miramos hacia adelante Juntamos las copas con los recién casados Bien juntitos, por favor Para poder cantar Y todos nos ponemos de pie, por favor Con las copas en mano Todos de pie, por favor Elevamos nuestras copas bien arriba Y todos juntos decimos Por la unión matrimonial de Carlos y Noelia Porque Dios los bendiga por siempre y para siempre Y porque reinen ellos la felicidad La dicha y el amor eterno Salud por ellos y salud Con todos ustedes Felicidades a nuestros recién casados Y de esta manera Seguimos este acontecimiento Con este tradicional brindis de honor Noelia Carlos Salud por la derecha, por la izquierda Y con todas las personas Que hoy día Los acompañan en esta celebración especial Ahí los tenemos Perfecto, perfecto A ver Carlos Hay un dicho muy cajamarquino Que dice Licor bendito, dulce alimento Que haces afuera Venga pa' adentro Ahí está, felicidades Dice que hay que dejar las copas Por los recién casados Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Pueden tomar asiento Padrino Me quedo yo con los recién casados Por favor Creo que sí Solteras Convivientes Viudas Solteras comprometidas No comprometidas Viudas Divorciadas Todas son solteras Todas Tiene que asimarse El día de hoy Dime Este obsequio Lo vas a lanzar a la suerte O lo hacemos así Lo entregamos directamente A la suerte Entonces vamos a pedir La presencia De las damas solteras Todas las damas solteras A ver Vengan por este lado Señoritas solteras Comprometidas Viudas Divorciadas Todas aquellas Vengan por este lado Por favor Síganse acá La parte central Al medio De la pista Se van aproximando Por este lado A ver Yo creo por ahí Damas solteras También vamos A ver A ver A ver Más damas solteras Noelia Ayúdame Vamos a mencionar A quiénes Mira las damas Son un poco tímidas Mencionamos nombres Ahí una primera víctima Micaela Clara Fabi Kenia Zarela A ver Gina Mira son varias Señor DJ Póngame un fondito musical Por favor Más damas solteras Más solteras Vamos Soy soltera Y hago Maribel 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 Ahí estamos Más damas solteras A ver chicas Vamos Vengan todas las solteras Las solteras con ganas De querer casarse A ver Vengan por acá chicas Vamos Vamos Ahí estamos chicas Acá Al medio Vengan chicas Acá al medio Vengan Acá al medio Al medio Al medio Vamos chicas Más solteras Más Más Subamos Más damas solteras Por este lado A quién vemos Mira por acá Hay menos solteras Carlos Carlos ayúdame Tienes nombre De damas solteras Carlos A quién es Mi idea A ver Todas Chicas Por favor No sean tímidas Ahí estamos Más Ahí viene Mira Ahí vienen en mancha Vienen en mancha Las chicas Vamos Chicas Ahí estamos Solteras Con ganas De quererse Llevar este obsequio Y a Né Y a Né Y a Né También me dicen Ahí estamos Ajá Buen número De damas solteras Ahí estamos Mira A ver Ajá Estamos sumando Buen grupo De damas solteras A ver Ajá Creo que son la mayoría A ver Hay más damas solteras Sí Ahí están llegando todavía Perfecto Muy bien Soy solteras Y hago lo que quiero Soy solteras Y hago lo que quiero 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 A ver Un premio para las solteras A las pistas todas Y hago lo que quiero Uno, dos, tres Un pasaje Y de vuelta al colpa Ahora sí A ver Noelia Antes de hacer el lanzamiento Te invito a tomarte la foto Con todas ellas Noelia Acá al medio Al medio Chicas Hacemos un huequito al medio Para hacer la toma fotográfica Todas las damas En media luna Alrededor En media luna Por este lado Vamos a hacer tres tomas Tres tomas fotográficas La primera toma Es la toma formal ¿Qué es esa? Toma formal Primera toma La tenemos en el fotógrafo Ok La segunda toma Chicas A ver A ver La primera toma Ok La segunda toma Es la toma sensual Manos a la cintura Todas Todas Hasta Noelia Todas incluidas Noelia Manos a la cintura Ahí la tenemos Muy bien Sensuales Sexys Ahí está La tenemos Perfecto Y la tercera toma La tercera toma Es la toma dinámica Brazos arriba Chicas Alegría Eso Eso Me encanta Perfecto Ahora si Noelia Un paso más adelante Ven Carlos Ven por este lado Carlos Pero me ayudes con el conteo Por favor A ver Noelia Vamos a ver Aquí le dan la suerte Aquí le damos la suerte A ver Vamos a comentar Lo que dice la tradición Es que aquella Que sea la creadora De este recuerdo De acá a un año Está en esta circunstancia Tenemos a la próxima Nueva recién casada Ok Veamos ¿Por qué son así? Mira cómo las señalan ¿Por qué son así? A ver Conteo y decimos A la una A la dos Y a las Tres Tres Ahí Oye Directamente a sus manos Mira Venga por acá Por favor Toma fotográfica Acá Por favor Ahí estamos A ver señor fotógrafo Por favor Ahí tenemos a la ganadora Del buque noxial Oye Ese buque tuvo imana Vino con imán Incluido Ahí estamos Señorita Felicitaciones ¿Cuál es tu nombre? Mechita Mechita ¿Soltera ¿Cómo sin? Soltera ¿Y por qué? Porque hay que basarte la vida Ay caramba Pero no goces mucho Nomás Porque se te va a pasar el tren Mechita De acá a un año Puedes estar en estas circunstancias También de repente ¿Hay posibilidades? Claro que sí ¿Por qué no? Desde luego que sí Pero lo que sí queremos Ahora Ahorita En este instante Son las palabras especiales Para Noelia y Carlos ¿Qué le dirías a ellos? Bien En primer lugar Agradecer a Dios Por permitirme tenerlos Acá en este hermoso lugar Y más aún En un momento tan especial Que demuestran Todo el amor que se tiene Que Dios bendiga el amor La Virgen Santísima Cubra con su manto Y les guíe De todos los proyectos Que tienen emprendidos Y brille para ustedes Siempre el amor infinito Les quiero mucho Siempre los tengo conmigo Presente Sabes Noelia Que te conozco Desde muy pequeña Carlos Ni hablar Así es que los quiero mucho Y muchas felicidades Gracias Bravo Gracias Mechita Por esas palabras A disfrutar De esta celebración Muchas gracias Muchas gracias Mechita Ok Y a buscar Y a buscar ya el novio Corriendo Hay que buscarlo Allá Listo Carlitos Si hemos hecho una temática Con las damas Yo creo que lo justo Sería también algo Con los caballeros ¿Sí o no? ¿Qué te parece? Los machitos Los machotes De manchazos Ok Entonces vamos a invitar Rápidamente Caballeros solteros Por este lado Con un obsequio especial A ver Caballeros por acá ¿Quiénes invitamos? Rápidamente Carlitos Vamos chicos Vamos vamos Solteros Ven Noelia Ayúdame Caballeros solteros ¿A quiénes? Manuel Aldaz Emery Díaz Franco Alcantara Jesús Rivas Freddy Te estoy viendo Ok vamos Carlitos ¿Quién más? ¿Quién más? Félix Salazar ¿Quién están los peloteros? A ver Domingo Aldaz Ahí está Wilder Peña Y todos los de San Juan Deí Por favor acercarse Ajá Muy bien Muy bien Caballeros Ahí está Ajá Vamos Más caballeros ¿Quién más? Franklin Mayor Acercarse por favor Franklin Oye estamos sumando Buena cantidad De caballeros solteros Muy bien Muy bien Vamos chicos Seguimos sumando más Ok Esto se pone bueno Y más adelante Estaremos con nuestras agrupaciones Acá tengo una de las agrupaciones Oye Estamos con Monumental Del Perú Acá están En la parte posterior Chicos Lo mejor de su repertorio musical Hoy día Lo mejor Ya saben Hoy día no paramos de bailar Y allá tenemos la otra banda También ¿Cómo se llaman? A ver chicos Ah Orquesta RH Corazón Me dicen también Está ahí Gracias chicos Gracias Hoy día la rompemos Ajá Ok Carlos Venga por este lado Al centro Toma fotográfica Primero la toma fotográfica Al centro chicos Hacemos un huequito Acá al centro A ver Toma fotográfica Toma fotográfica Primero la foto Todos juntos Vamos a hacer tres tomas Ok La toma formal Miramos hacia acá La toma formal Toma formal Ahí estamos Ahí se aparece en angelito ¿No? Señor Iván Señor Luchito Por favor La siguiente toma La toma de los camaradas Abrazados todos Todos abrazados Todos abrazados Además Más solteros Espérate Espérate Ahí está Abrazados Abrazados todos Vamos chicos Ya ahí estamos Y en la tercera toma Quiero que lo levanten El peso Ahí levantamos el peso El novio recién casado Eso No te preocupes Que no lo van a desarmar Noelia Noelia me dice Lo van a desarmar No va a quedar nada Para la luna de miel Me dice Arriba 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 Oye Suave chico Lo desarman Noelia No te preocupes Que va a quedar algo Suavecito Nomás Ahí estamos Carlos Carlos Unos pasos más Mira como lo dejaron Ahí estamos Carlitos Veamos Carlos A quien va Ese recuerdo Ok Me dice que el ganador Aparte de la caja Va a tener una sorpresa especial ¿Cuántas botellas le vas a poner? Hay unas cuantas Unas cuantas Unas botellas adicionales Me dice Noelia Ayúdame con el conteo Entonces Carlitos Vamos a ver Entonces Dónde va Cómo va Y decimos A ver chicos Estamos acá Conteo Y decimos A la una A las dos Y a las Tres Tres Oye mira Tiene Caballero Tiene fin nervioso Mira Tiene un fin nervioso ¿No? Ajá Ahí estamos Carlos Tú mire dónde va eso Conteo Conteo Y decimos Mire la fuerza 50% de fuerza Nada más A la una A las dos Y a las Tres Tres Pero es que la tercera Es la vencida Pues no Elia Así se hace difícil siempre Así es Así es Me dice Así es Conteo Tres Dos Uno Tres Cero Ahí Dos Tres Venga Venga por acá Caballero Venga No sé por qué Lo están festejando Celebrando Venga por acá Ha sido un complop Amigo Toma fotográfica Acá los tres A ver Toma fotográfica Ahí los tres Los tres Fetitos ganador De este obsequio Dupcial Ahí lo tenemos Perfecto Enseñamos el detalle Enseñamos el detalle Enseñamos el detalle Amigo Enseñar acá Ahí estamos Perfecto Lo tenemos Ok Felicitaciones Tu nombre es Manuel Manuel Palabras especiales Para Noelia y Carlos Desearles Muchas felicidades Y que reine el amor Y la armonía En su hogar Desde ahora Ya está reinando esto Hoy nos queda más que nada Celebrar el triunfo De este amor Correcto Y esperamos Que todos los invitados Se diviertan A más no poder Muchas gracias Gracias por tu presencia A celebrarlo Como realmente merece Esta ocasión Ahí los tenemos Entonces La toma fotográfica Repetida Con el ganador De este obsequio Nuxial Oye ¿Por qué esa barra Venía con su portátil? A ver Cuéntame ¿Por qué Noelia? Porque se nos casa Ya se viene matrimonio Ya están invitados Todos aquí Al nuevo matrimonio Ah ¿Qué? ¿Y dónde está la novia? ¿Dónde está la novia? ¡Bravo, bravo, bravo! A ver ¿Dónde está Micaela? Me dice ¡Ahí está Micaela! Ajá Micaela Felicitaciones Dime Micaela ¿Es cierto verdad Que se casan de acá Menos de un mes? No pues Es Pero si me están diciendo Que ya están las invitaciones Y todo lo demás Mira Acá te hacemos descuento especial Dos por uno Por si acaso Claro Dice o no Acá en Eventos Freight Te hacemos el descuento Ya tienes todo Ya entonces Ya ves qué más De una vez convéncelo Mira tú dile Me caso porque me caso Contigo con quien sea Pero me caso Dile A nada que podemos hacer Micaela Micaela Cuéntame Algo que le quieras decir A Noelia y Carlos Bueno Ahí los tenemos Eso me gusta Ajá Así es la gente de Cajamarca Así somos Así somos San Marcos corazón San Marcos corazón Ok muchas gracias Noelia Carlos Vamos a pedir a los asistentes Permanecer en sus respectivas ubicaciones Porque ustedes van a pasar Por cada una de las mesas Para realizar las tomas Fotográficas Respectivas Pero Pero vamos a poner una condición Queremos que las tomas Fotográficas sean Espontáneas Divertidas Amenas Que no sean unas Iguales a otras ¿Sí o no? A ver Ellos van a pasar rápido Por cada una de las mesas Y ustedes pueden levantar Las manos Se suben a la silla A la mesa Agarran el florero Los platos Lo que sea Pero cada foto Tiene que ser diferente A la otra Ok divertidas Amenas Vamos a darle dos minutos Para que vayan pensando Que es lo que van a crear En cada foto Ok Vayan creando Entonces dos minutos Y vamos con las tomas Fotográficas En cada una de las mesas Y ya viene la cena de honor En tres instantes Se estará procediendo A servir la cena de honor Ajá Y me dicen Que quieren Ajá La banda ¿No? Genial Cumbia Una cumbita Por favor chicos Monumental Perúa Una cumbita chicos Ajá Ah primero la foto Todavía no Me dicen primero las fotos Ajá Listo Perfecto Señor fotógrafo Las fotos son rápidas Fotos veloces Rápidas Vamos de mesa en mesa Una, dos, tres, cuatro Y listo Muy bien Ok Señor DJ Póngame un tel Señor DJ Estamos acá A un tema musical Así quimboso Así algo así Como para Para las tomas Muy bien ahí almorzada Cenando Carlitos Noelia Buen provecho Buen provecho A ver como la primera vez Carlitos Con tu palomita Cuando le deseas comer La boquita Wow Buen provecho Buen provecho Acompañado Acompañado de su flamante Padrino Tomar Medrano Buenas noches ¿Qué tal está la cena? Buenas noches ¿Qué tal está la cena? Buenas noches Buenas noches Al día de hoy Por aquí su flamante Madrina Miriam de la Cruz Blas Buenas noches Buen provecho ¿Qué tal está la cena? Delicioso Muy bien Miriam Raymundo Alcántara Lapa Alcántara Alcántara No, perdón Alcántara Taquilla Es el camión de pedido Carlitos Este Raymundo ¿Qué tal está la cena? Muy delicioso Muchas gracias Muy bien Buen provecho Buen provecho Muy bien Por acá Cenando toda la familia La familia de San Juan de Iscos Buenas noches Buenas noches Buen provecho Buen provecho Buenas noches Buen provecho Buen provecho Muy bien Por acá también Toda la familia De San Juan de Iscos Muy buenas noches Buen provecho Buen provecho Gracias Buen provecho Muy bien, ahí está Uype El chico G Muy bien, por acá también La familia Balvin Medrano Buenas tardes, buen provecho Bien, por acá también la familia del novio La familia Alda, buenas noches Buen provecho, buen provecho Buen provecho, buen provecho Muy bien, buenas noches, buenas noches Buen provecho, buen provecho A toda la familia Acompañando a Carlitos Saldas el día de hoy, buenas noches, buen provecho Buenas noches, buen provecho Buen provecho, acá los papás de Carlitos cenando, buenas noches El paterca de la familia Buenas noches, buen provecho, buen provecho Muy bien, buenas noches Buen provecho, buen provecho Regustando la riquísima cena Marisol Medrano Aguilar Buenas noches, buenas noches Buen provecho, buen provecho Y toda la familia cenando Buenas noches, buen provecho Buen provecho Muy buenas noches Buen provecho, buen provecho Regustando la riquísima cena el día de hoy Acá también toda la familia de San Juan de Iscos Buenas noches, buen provecho, buen provecho Buen provecho, buen provecho Ya llega, ya llega, ya llega Ya llega, ya llega Muy bien, buenas noches, buenas noches Buen provecho, buen provecho Regustando la riquísima cena, buenas noches Buenas noches Buenas noches Por acá también la familia, buenas noches Buen provecho, buen provecho Muy amable Muchísimas gracias ¿Qué tal está? Patrón Santiago Muy bien, buenas noches Buen provecho, buen provecho Por aquí también la familia de San Juan de Iscos Buenas noches, buen provecho, buen provecho Buenas noches, buen provecho, buen provecho Regustando la riquísima cena Acompañado con nuestro alcalde Luchito Buenas noches, buen provecho, buen provecho Buenas noches Buenas noches Buenas noches, por acá también toda la familia Buenas noches, buenas noches Buen provecho, buen provecho Muy bien, por acá también te gustando la riquísima cena Buenas noches, buen provecho, buen provecho Gracias Te gustaba la riquísima cena Muy bien, por acá también te gustando la riquísima cena Buenas noches, buen provecho, buen provecho Gracias, gracias Muy bien, buenas noches Por acá también toda la familia La familia Tillarina La familia Tillarina La familia Yarolazo La familia Guerra Santana Buenas noches Buen provecho, buen provecho Buen provecho, buen provecho Buenas noches, buen provecho Gracias a la familia Me gustando la riquísima cena Muy bien, buenas noches Buen provecho, buen provecho Buenas noches, buen provecho, buen provecho Ay, ay, ay Muy bien, un plato más están pidiendo Buenas noches, buenas noches Buen provecho, buen provecho Muy buenas noches por aquí Buen provecho, buen provecho Muy bien, de esta manera se viene llevando a cabo la cena Muy bien, muy buenas noches Buen provecho, buen provecho Buen provecho, buen provecho Buen provecho, buen provecho Muy bien, buenas noches Buen provecho, buen provecho Me gustando toda la familia La riquísima cena Buenas noches Buen provecho, buen provecho Muy bien, de esta manera se viene llevando a cabo la cena Ok, muchas gracias a las agrupaciones musicales invitadas Están que se estará brindándonos fue lo mejor de su música Y de nuevo a la riquísima cena Buenas noches, buenas noches Buen provecho, buen provecho Que ya se dispone también a complacernos con estos temas musicales Sigan ustedes disfrutando de esta deliciosa cena Y más adelante estaremos con más diversión Celerando este acontecimiento nucial de Noelia y Carlos Vamos con más y buena música Muy buenas noches, buen provecho Buen provecho Degustando la riquísima cena El día de hoy aquí Buenas noches Buen provecho, buen provecho Por acá también la familia Degustando la riquísima cena Buen provecho Buenas noches Buen provecho, buen provecho Muy bien por acá también Toda la familia Los muchachos de la orquesta Toda la familia Buenas noches Muy bien Buenas noches, buenas noches Buen provecho, buen provecho Un saludo para el señor Limaldo Guamán De la constructora Granada Que ha venido disponiendo su tiempo A este exclusivo evento De la familia Aldaz Alcántara Un agradecimiento especial Por parte de toda la familia Los amigos Los novios No, la novia El próximo matrimonio De Franco De Franco Uy, ahí hay Febrero No, el próximo matrimonio Porque si yo le he dicho Yo le he dicho Yo le he dicho Y te he dicho Muy bien Muy bien Muy bien Por ahí están repartiendo Muy bien Felicidades, felicidades Ya se viene la profesora Felicioso A ver Heladita Salud Para todo el pueblo De San Juan de Viscos Y a los amigos Para adentro Para adentro Santa Tierra Pachamama Ajá Yo quiero que des un Algo épico Mira abajo Mira abajo Mira abajo La chayada Por el matrimonio Tomó 50 meses Tomó 50 meses Y ya vas a chayar Matrimonio ¿Qué es lo que esperaste Es el primer paso? Muy bien Ahí te ayuda La chayada La chayada Ahí va Una cuneña En puntita Salió Eso es bueno Claro Eso es bueno Eso es para varón Es para varón Muy bien Claro Que te ha dejado venir Muy bien Por acá Ya degustando La riquísima cena Buenas noches Buen provecho Buen provecho Muy bien Buenas noches Está la familia Acompañando A los recién casados Vamos a pasar por aquí Buenas noches Por acá Buen provecho Buen provecho Buen provecho Buen provecho Buen provecho Buen provecho Me gusta la riquísima cena De acá a mí Buen provecho Buen provecho Me gusta la riquísima cena De acá a mí Toda la familia Buenas noches Buen provecho Buen provecho ¡Gracias! 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 ¡Aquí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos Omar! ¡Mar Medrano! ¡Miren de la Cruz Blast! Ahí están los flamantes, los padrinos. Arrito el Yanguy. ¿Qué hay? ¡Atención, atención, atención! ¡Atención, atención, atención! ¡Atención, atención, atención! ¡Atención, 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 atención! Ay, 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 ¿qué tal cumpliendo con los amantes, mis amigos? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viva! ¡Viva! ¡No! ¡Felicidades! ¡Alegria! ¡Felicidades! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Felicidades, cariños! ¡Felicidades, cariños! fiesta entregando los regalitos. Y ahora, señoras y señores, se preparan todos para hacer la entrega de los regalos a los recién casados, a Carlitos y Noelia. Palpa de parte de los padrinos, vamos a invitarlos para que se acerquen hasta el ingreso y preparen ya los regalitos que tenemos para los recién casados, Noelia y Carlitos, que esta noche nos acompañan. Así que vamos entonces a invitarles ya a la familia de los padrinos para que nos acompañen con esta bonita entrega de este regalo, este cumplimiento para los ahijados en esta suboda. Así que nos vamos a preparar posteriormente, señoras y señores, todos y todas se preparan con... Señoras y señores, nuevamente, el grito para Carlos, el grito para Noelia. Y todos me acompañan con un suspiro de esta manera. Señoras y señores, un grito para Carlos, un grito en suspiro. Y con mucho cariño, Carlitos, tus padrinos, esta noche se hacen presente para entregarte su cariño. Vamos maestros de la orquesta que hoy nos acompañan también para disfrutar y gozar. Bienvenidos caballeros, buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Señora Miriam! ¡Felicidades! ¡Éxitos! ¡Vamos! 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 ¡Alegría, alegría y con mucho cariño para los recién casados de parte de los padrinos que esta noche se suman a celebrarlo! ¡Felicidades! ¡Alegría, alegría! ¡Ahí están los plumantes padrinos! ¡Alegría! ¡Mar Medrano! ¡Va Marisol! ¡Ahí así está la familia con la campaña de hoy! ¡Bienvenidos y bienvenidas! ¡Cómo nos goza! Ahí Se va Se queda Se queda, se va Se queda, se queda Eso Con la puentecita Con la puentecita Con la puentecita Son, son Alegría señores Los hombres cerrados Esa manta que encabeza con los bandidos A los vecinos casados Entrega formal, damas y cañeros Y donde esté ese aplauso Arribamos aplauso público Que se escuche, que se escuche Felicidades, felicidades Miriam, miriam, espérate El señor Omar Rebaño Y la marina Miriam Luz De la Cruz Blas Y el cariño presente de todos los familiares Que acompaña En esta bonita entrega de cumplimiento A los vecinos casados Que son Siga, sega, sega Siga, sega, sega Siga, sega, sega Siga, sega, sega Alegría, alegría Solo, 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 solo Felicidades Carlos y Noelia Como lo moza ¿Cómo lo disfruta? Así, 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 así Siga, 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 siga Una vueltecita, otra vueltecita, una vueltecita ¡Eso! Exilaciones a los familiares, a los padrinos Entregando el cariño, el amor para los recibesados Carlos y Loeca, felicidades Posar, 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 danza, marcha Ahí, seguida, sentimiento ¿Cómo lo disfruta? Así, así Se va, se pega, se va, se pega, se queda, se queda, se va Felicidades Carlos Buenos días a todos diese noche es tu noche лы salve Rosario, Rosario Rosario, Rosario No zit, noρί. enga, no,だ, no, no, no Pien, noутств clients Qu Oprah, tuner. J putin, no, dole. Inc а Right Slamlo, puedo en el escenario Buenas noches, caballeros Siga, 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 siga Siga Seguimos El Cali y el Caliño A los reciclizados Como bailan Como goza Alegría Siga, siga, siga Se cansaron señores Eso Goza, goza, goza Baila, goza, baila Goza, baila Goza huetecita ¿Dónde está esa huetecita, señores? ¿Dónde están los padrinos? Buenas noches, padrinos Alegría, padrinos Felicidades ¿Dónde está la familia de los padrinos? Alga, alga, alga El sol Alegría, sentimiento Felicidades Goza, 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 goza Goza, baila Los familia Sigue la entrega Sigue la entrega Los sobres Ahí se viene una alforja Llega de vivientes Señoras y señores ¡Sí, señor! ¡Como baila, como goza! Es la entrega de los padrinos a los recién casados ¡Felicidades, carnitos y noelia! ¡Como lo goza, como lo baila! Vamos arriba, familia Felicidades y éxitos para todos ustedes ¡Qué rico! Seiscientos ¡Pisó, pisó, pisó! ¡Pisá, puertecita! ¡Puera, bellecita! ¡Puera, bellecita! ¡Pisá, puertecita! Alegría, alegría Goza, baila Goza, baila Goza, baila Goza, baila Felicidades, padrinos El saludo y el aplauso para ustedes, padrinos El saludo para el señor Omar Medrano Baguilar Y la señora Miriam Luz de la Cruz ¡Felicidades a todas las familias! ¡Y concesos los aplausos públicos! ¡Bravo! ¡Recitamos los padrinos Iji! ¡Bravo! ¡Iji! ¡Bravo! ¡Iji! ¡Bravo! Felicidades y éxitos para los padrinos en esta noche de entrega de regalos de un nuevo interminable y ahora se prepara toda la familia y los amigos para entrar bailando y entregar el cariño de parte de cada uno de nosotros traído en esta noche impresionante Los padres estarán encabezando esta bonita entrega de regalos palpa para los recién casados todos en general se suman para celebrarlo en esta noche Carlitos y Noelia nos reciben con los brazos abiertos para celebrarlo y disfrutar con cada uno de nosotros en esta bonita noche y bienvenidos a disfrutar ¡Gracias! 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 Buenas noches. Nueva noche a la noche, President奏. ¡Cantándose con la resolución! ¿Qué es lo que va a Darroche? ¿Qué pasa con su considering? Se arruinara y leige como Australia. ¡Con la justicia de la vuelta! ¡Rei. Reci. ¡Alembria y alembria! Comía. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades, chicos! ¡Seguimos con el regalo! ¡Máles, chicos! ¡Un momentito, por favor! ¡Ya terminamos! ¡Ya terminamos! ¡Estamos en nuestra parte, por favor! ¡Ya nos vamos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Empezó todo como jugando! ¡No se queda! ¡Soy, sobe, 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 sobe! ¡Tres gigantes! ¡Vamos a ver! ¡Empezó todo como jugando! ¡A la vida! ¡Los sentimientos son! ¡Vamos a ver! ¡Empezó todo como jugando! ¡Una vuelta, uuuh! ¡Una vuelta, uuuh! ¡Una vuelta, uuuh! ¡Una vuelta, uuuh! ¡Cómo baila, cómo goza! ¡La familia! ¡Los amigos! ¡Todos unidos! ¡Felicidades, felicidades! ¡Vamos, perritos! ¡Vamos, suelda! ¡A seguir, a seguir, a seguir! ¡Felicidades! 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 A la manera de alcanzar la alcantiga A la manera de avanzar Y con los alcaldes Y con los alcaldes ¡Gracias! ¡Vamos de suerte! ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar! ¡Nosotros lo desean! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos de suerte! ¡Vamos de suerte! ¡Vamos de suerte! Y con mucho cariño Para toda la comunidad Monumental en Perú Juan Perio A ritmo de banda guerra Seguimos Se calzaron Cuidado, cuidado Se ve el toro Cuidado con el toro Así señores Así se goza en mi tierra Así se regala en mi tierra Felicidades, felicidades Alegría, 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 alegría Como lo goza Siga, 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 siga Como baila, como goza el franco Al ritmo de banda guerra La gente de Pampa, Estalla Caja, Huacabelica La gente hermosa de Pundo Cerro de Pasto La selva La gente hermosa de Terapoco Hoy goza, lo baila La gente maravillosa Ya de Quimpa y Atucho La gente que hoy nos visita Buenas noches, buenas noches Como lo goza Como lo goza Como lo goza Vamos arriba La gente hermosa Del Cusco Al Cusco Buenas noches Cajamarca Bienvenidos Cajamarquinos Así, así, así Felicidades Así, 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 así Para qué más Como lo goza Alegría Alegría Y sentimiento Y mucho sabor Para Gartitos Y Noelia Son Que son Son Y esa vueltecita Una vueltecita ¿Dónde está esa vueltecita, señores? Esa vueltecita Esa vueltecita Gózalo, gózalo Ahí Ya se viene el siguiente turno Se van preparando Sigue el espectáculo Sigue la fiesta En esta noche Noche de amistad Noche de hambre Sin regalos Se hacen todos presentes Para celebrarlo Y gozamos aquí con nosotros Seguimos, seguimos Sigue, 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 sigue Felicidades Vamos adelante Sigue llegando Felicitaciones, éxitos Vamos terminando, señores Interminable la entrega de regalos Con mucho aprecio Con mucho cariño Para Gartitos Y Noelia Monumental Perú Monumental Perú Guantario Seguimos, seguimos Eso Seguimos, seguimos Otra vueltecita Seguimos, seguimos Si, si, si Sigue, siga, 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 siga Seguimos, seguimos Seguimos, seguimos 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 Con una rosa, como una rosa Con una rosa, como una rosa, como una rosa Seguimos Este pájaro Comunicional Su aventura Seguimos Gracias Seguimos 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 ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Felicidades! 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 ¡Bruerencia! ¡Felicidades! ¡Alegría, alegría! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Internacional Asociación Musical! ¡Con el saludo de los reyes! ¡En todos los reyes! ¡En tu cambio santo! ¡Alegría, alegría! ¡Gracias, totales! ¡Gosa, gosa, gosa, gosa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!